Un poco de esquina y sorpreña Otro tanto de diferencia Entre unos y otros Muchos nos distinguimos Algunos con su gusto a punch Ella dura el mundo metal Los dos con su deseo de hard rock Y el otro lleno de reggae y punk ¡Desta energía! A mí se me hace que ya se durmieron Porque no los escucho ¿Ustedes saben cómo es ese género? ¿Cómo se llama ese género? ¿Cómo se llama ese género? No ¡Es Kati! ¡Sí! Vamos a ver El Alec y Junto Los Quis de París ¡Pégate de así! Tema a mí los brazos Un par de mileros No importa los gustos Solo lo que hacemos Pero no va a jugar De cabeza y dura En el Paco Astrid Bate los faritos Alec y Miguel Otro sin guitarro Y ahora por Miguel Tristemente con la voz de Tarro ¡Pégate de así! ¡Pégate de así! ¡Pégate de así! Algo y sube de que lo que usted quiera Acá se le tiene Somos Scartic y esto es lo que tratamos de hacer como cultura Lo que nos hace el corazón